Hace 100 años el almirante II Storny, en su libro Intereses Argentinos en el Mar, advertía que el crecimiento del país estaría atado a la marina mercante y la industria naval. En su visión geopolítica, Storny consideraba que son tres las columnas que forman la base del poder naval, producciones, transportes propios y mercados, y advertía contra un error habitual entonces entre sus compañeros de armas. La adquisición de material bélico no debe hacernos olvidar ni por un momento que solamente las industrias mecánicas, la marina mercante propia, las poblaciones marineras, las pesquerías permitirán resolver satisfactoriamente los problemas del porvenir. Entre 1940 y 1955, Argentina desarrolló una pujante industria naval, de cuyos astilleros salieron para el país y para terceros buques graneleros, petroleros y de transporte, que promovían un desarrollo armónico en favor de toda la nación. Actualmente el retroceso es alarmante. Argentina es un país más húmedo que seco, ya que nuestra superficie continental es de 2.780.400 kilómetros cuadrados y nuestra plataforma continental, reconocida por la ONU en 2016, alcanza los 6.581.500 kilómetros cuadrados, convirtiéndose en una de las más grandes del mundo. Si se cuentan las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y Aurora, administradas por el Reino Unido pero de soberanía al litigio, más el área antártica reclamada al sur del paralelo 60 grados S, denominada Antártida Argentina, que incluye a las Islas Orcadas del Sur y Setlaant del Sur, sobre la cual Argentina reclama soberanía, prolongando su límite meridional hasta el polo sur. La superficie se elevaría a 3.761.274 kilómetros cuadrados. Razón de más para resolver de una buena vez el divorcio que ya le preocupaba a Storny. Razón de más para retomar el rumbo, dando un impulso decisivo a nuestra industria naval y atendiendo al desarrollo de nuestras vías navegables e infraestructuras portuarias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!